La historia reciente del periódico mexicano Cuando se haga la historia reciente del periódico mexicano, habrá que ubicar el quehacer periodístico y los valores que lo distinguieron de Miguel Ángel Granado Chapa en la línea directa de los grandes reformadores del siglo XIX. No es casual que Miguel Ángel escribiera, estudiara, citara, refiriera a Francisco Sánchez. No hay en este momento, desde mi punto de vista, alguien con esa presencia indisputable, de incorruptible capacidad de mirar por el bien de los demás desde su trabajo cotidiano. Si algo caracteriza la vida pública de México de hoy es la mediocridad, la irrelevancia, la miseria personal de la inmensa mayoría de los personajes que aparecen cotidianamente entre nosotros. Es el cierre de una vida plena, es el cierre de una vida fructífera, es el cierre de una vida que ayudó a construir el mejor rostro de este país, es el cierre de una vida que contribuyó de forma fundamental a la construcción de los principales medios de comunicación en este país. La biografía de Miguel Ángel Granado Chapa es la biografía asociada no solo a la historia de este país, sino por supuesto a la construcción y caída de los grandes medios de comunicación en este país. A él le tocó vivir el surgimiento y la fundación de medios y también la caída de medios de comunicación. No se puede entender la historia del periodismo nacional con el Excélsior, con la jornada, con el uno más uno, con un proceso, con todo lo que evidentemente ha marcado la vida del periodismo nacional sin la figura, sin la presencia y sin la contribución de Miguel Ángel Granado Chapa. Gracias. 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 Gracias.